muy buenas a todos estamos aquí con un gameplay de darkness 2 en hd vale llevaba un tiempo sin subir este juego al canal y el motivo como al igual que dije en prototype 2 el motivo era que estaba esperando a tener una capturadora hd porque no me motivaba a subir juegos con tan baja calidad y bueno ahora que ya puedo subir con una calidad decente comienza a subir los vídeos de gameplays en consola estoy subiendo darkness 2 de xbox 360 y prototype 2 de play 3 así que bueno vamos a seguir por donde íbamos en el darkness 2 no recuerdo ahora mismo donde me quede ni los control ni nada pero bueno hace tanto que no jugaba creo que bueno me la jugaron el último que recuerdo y está levantando el suelo un segundo está hablando pero no estoy escuchando porque con la capturadora antigua tenía que bajar volumen ya que todo iba en la misma pista de audio ahora no eres mi marido neta vale ahora creo que sí lo voy a escuchar a ver ahora sí me ha despertado aquí en un loquero por lo que veo hostia que feo soy si en el uno no tenía el pelo largo dónde estoy vine no no entiendo qué está pasando esto es el infierno eso es nuevo esto lo hace la oscuridad no es uno de sus trucos vamos ya que no me vengas otra vez con esos cuentos ¿vale? la oscuridad no es real solo está en tu mente ¿qué? lo siento colega sé que esto es muy confuso para ti tus pesadillas son parte de tu enfermedad tienes que dejar que te ayudemos haz una cosa tómate las pastillas antes del desayuno y le diré al doctor que has dormido bien me quieren drogar me quieren drogar no nos salgamos de aquí hostia no hay ventanas así ahí arriba pásate por el dispensario bueno aquellos que os hayáis incorporado ahora al gameplay a la serie ya que hace mucho que no lo subía pues quizás este sea el primer capítulo que veis en el canal pero si estáis atrás si miráis la lista de reproducción del del Darners 2 o si empezáis a buscar vídeos atrás veréis los demás capítulos ¿vale? para que os pongáis en situación porque así de golpe pues puede ser un spoiler y que no se entreviste nada ¿eh? ¿qué es eso? ¿qué ocurre? ¿qué es eso? ¿qué le hacen? ¡no! ¡no! ¡lo van a violar! ¡lo van a violar entre los dos! bueno dispensario ¿dónde está? ¡vaya! vale ¿qué demonios me está pasando? aquí está el de seguridad tiene cara de pocos amigos me señala intimidándome vamos a escaparnos no hombre no creo que me sea tan fácil además esto seguramente sea una alucinación o algo de eso mira Johnny estos son los los miembros de la banda está flipándolo el tío mira mira qué cara de loco tiene ¿pero qué cojones qué hace ese tío? joder aquí la gente está loquísima no ¿dónde me han metido? no ¿quién es este? joder tío lo que de verdad me gusta es pintar no tú también bueno andemos lentamente hacia atrás me está mirando con una cara loco vamos lentamente ahí está que no se dé cuenta bueno tú ¿qué se hace? está loquísimo no me ha miedo acercarme bueno tú mira está ahí haciendo de paloma madre mía qué locos bueno este te pinta estar en condiciones ¿no? tú sabes ¿no? por dime que sabes qué cojones está pasando las habas nos espían mierda me cago en la puta todos los mafiosos estamos aquí metidos y estamos todos locos bueno bueno creo que es el elegido no no lo es tiene los ojos demasiado juntos ay lástima vamos dime algo lo que sea estamos diseñando un plan para escapar de aquí disfrazados de tiritas joder no sabemos si podremos arrancarlas gracias por nada me estoy volviendo loco me estoy volviendo loco no bueno vamos a ver alguien por aquí tiene que estar cuerdo George a George no dejen de hablar ¿este? igual tampoco bueno pues hablemos con el enfermero que con tanto loco alrededor tiene que estar más loco que ninguno no no me va a regañar me va a meter pildoritas extrañas en el cuerpo me dejen como toda aquella panda de locos mira aquel volando y el otro de de los guantes esos como se llaman con muñecos con muñecos vale a ver dónde está el Johnny ese ¿qué es por aquí? me ha dicho adiós bueno que ligado aquí y todo uy qué mala pinta tienen estos que están aquí en medio del pasillo vale vamos a entrar ya vamos a sentarnos ahora sé que esto no es real tú no eres médico ni de coña un enfermero me ha dicho que tienes problemas otra vez con tu medicación ¿entiendes por qué debes tomarte la medicina Jackie? no estoy loco esto es solo una ilusión si sabes que es una ilusión ¿por qué no haces que desaparezca? ya hemos discutido esto antes no puedes hacerlo porque no es una ilusión ¿no te das cuenta de lo que pasa Jimmy? la oscuridad está en nuestras mentes ¿te refieres a esa voz que te habla Jackie? la que te obliga a hacer cosas malas ¿te parece sensato lo que dices? mira no puedo seguir ignorando este problema al doctor Vic y a mí nos preocupa que estés improvisando sobre la marcha las historias de mafiosos están bien para la televisión pero no en la vida real no eres el don de una familia de mafiosos eres un paciente de esta institución y queremos ayudarte no entiendo qué es este lugar ¿por qué me tienen encerrado aquí? no pierdas la calma el doctor James intenta ayudarte ¿Eddie? ¿qué cojones estás aquí? es que tal y como lo pintan parece que sea yo el que está loco sé que estás molesto pero quiero que utilices tu voz tranquila no quiero seguir hablando con la oscuridad vale quiero hablar con Jenny muy bien nadie te lo impide Edward llévalo con la enfermera Jenny andando Jackie procura tranquilizarte Jackie sí claro lo que tú digas doctor es que tal y como está el entorno parece que yo esté realmente loco y que todo haya sido un invento de la mente del tío este pero vamos que no no es una ilusión o sea esto es una ilusión realmente porque si no el juego el darkness 1 no tendría sentido es como si hubiese sido una ilusión no sé es una rayada ¿eh? ¿a dónde me han dicho coaya? no me he enterado ¿aquí? no guardando el jefe déjame pasar ¿qué haces? no me toques no me toques ¿pa' dónde? ¿a dónde voy? bueno aquí no he entrado donde tengo que ir la enfermera la enfermera es la única que me alegra el día aquí los rostros están todos locos veo que estás mejorando mucho Jackie muy bien hecho joder me hablan como un puto loco vamos pues seguiré por el pasillo aquí enfermera Jenny ahí está me alegro de que te estés tomando la meditación es muy buena señal si conocéis el juego sabréis quién es Jenny si no ahora os lo cuento después de que de la charla ahora os cuento quién es si no queréis que lo cuente cuidado porque puede ser spoiler ¿qué pasa? no sé qué es este lugar pero te juro que te voy a sacar de aquí ¿y por qué querría irme de aquí Jackie? ¿trabajo aquí? ¿estoy aquí para ayudarte? no tú no tú también no ¿qué coño me pasa? tranquilízate Jackie verás cómo te recuperas a ver la última vez que veniste hablamos sobre los delirios que has estado sufriendo decías que eras el don de una familia mafiosa y que tu casa fue atacada por hombres que te querían robar la oscuridad no fue un delirio ocurrió de verdad lo sé sé que parece real Jackie pero Jenny tienes que escucharme creo que esto es el infierno y que estás atrapada aquí he venido a rescatarte entiendo que a veces esto te parezca el infierno pero es solo un hospital quiero que confíes en mí todos intentamos ayudarte no sé por qué está pasando esto Jenny estabas muerta yo te vi morir ya hablamos de eso ¿recuerdas? cuando no te tomas la medicina te cuesta mucho distinguir la realidad de la ficción tienes muchos delirios cuando la serotonina se te dispara te hace creer que recuerdas cosas que nunca ocurrieron pero mi familia mis amigos la oscuridad Jackie nada de eso es real diseñaré un programa con el doctor Vic juega bien tus cartas y nos veremos con más frecuencia ¿vale? Jackie ¿te encuentras bien? ¿programa? ¿de qué hablas? ahora se terminan de hablar bueno, bueno van a tener una inyección ¡mira, no! ¡Auja, no! ¡No! bueno, mira los locos me ayudan voy a hacer un pause para comentaros eso la chica esa para los que no hayan jugado a Darkness 1 os voy a contar quién era si nos interesa pasad 30 segundos más adelante ¿vale? la chica esa era la novia del protagonista la novia de Jackie que somos nosotros pues bueno Jenny esa es la chica de Jackie la mujer y en la primera entrega del juego la mataban ¿vale? y bueno pues la oscuridad se apoderaba aún más de nuestro cuerpo por la rabia de esa pérdida y bueno pues aparece de vez en cuando en ilusiones del protagonista y como podéis ver pues aparece aquí también luego también estamos aquí en el loquero porque nos han pegado un tiro en la realidad ¿vale? y entonces bueno pues esto es como una otra dimensión en la que nos ha metido la oscuridad que tiene nuestro cuerpo y tal y bueno pues estamos aquí alucinando un poco ¿vale? vamos a ver ahora qué ocurre ahorita los celadores hostia vámonos corre qué japo salgo de aquí salida hay que viene detrás mía ¿a dónde? ¡no! ahí no hay nada para ti viene viene por mí logro de bloqueado alguien voló eso me recuerda al tío que estaba pegado en la ventana mientras el linaje se siga perpetuando siempre habrá un portador de la oscuridad lo averiguaron este es Jackie Jackie no era calvo desperté en plena noche y mi padre estaba a mi lado mirándome con un cuchillo en la mano todavía no sé si el muy cabrón quería ahorrarme el sufrimiento o asegurarse de que nadie ocupara su lugar aunque lo hayáis visto en el loquero calvo Jackie es con pelo como veis ya estamos en la realidad ¿cuál va a celebrarse hoy? malditos cabrones malditos cabrones ha sido culpa mía la ha matado por mi culpa ese tal drag después de dispararte Jackie lo siento mucho Dios todo se ha ido al carajo tus chicos echaron a la hermandad de aquí pero ten por seguro que volverás a ver telas con ellos la oscuridad no debe caer en manos de la hermandad Jackie eso no va a pasar la oscuridad la oscuridad tiene a Jenny quiere que mate a esos mierdas de la hermandad y le consiga la urna si no lo hago nunca la dejará libre Jackie la urna tampoco debe caer en manos de la oscuridad es demasiado poderosa con ella podría dominarte por completo y para siempre ¿qué quieres que haga? no dejaré que le haga daño Jackie por favor escúchame vamos a considerar una cosa y si y si ni siquiera es real la oscuridad manipula tu mente te hace ver cosas no es ella lo sé puedo sentirlo bueno ¿y qué vas a hacer? primero iré al funeral de mi tía entonces voy a cometer una matanza ten cuidado Jackie la hermandad hará lo que sea para recuperar la oscuridad lo que sea pues ya estamos aquí estamos en nuestra mansión de los mafiosos somos la mafia ¿vale? y bueno pues voy a dejar aquí el gameplay ¿vale? como ya habéis escuchado bueno pues se infiltraron aquí el enemigo que están en busca de la oscuridad y todo esto y se cargaron a todos ¿vale? se cargaron a un montón de gente aquí y la liaron pardísima en la mansión y luego me pegaron a mí el tiro que por eso he salido en el loquero porque según me ha dicho aquí el Frankie este o como se llame ah no el Johnny según me ha dicho el Johnny me paró un tiro en la cara y ha tardado cuatro días la oscuridad de mi cuerpo en regenerar lo que es mi cara así que nada dejamos el gameplay aquí 17 minutos más o menos y nada pues espero que os haya gustado si os queréis con curiosidad estad atentos al próximo gameplay al próximo capítulo que suba y nada like favoritos si os ha gustado y suscribiros al canal para más vídeos y gameplay de todo hasta pronto todo